A partir del 20 de junio se permitirá la presencia de personas durante las evocaristías en los templos católicos como parte de las fases dadas a conocer por el Ministerio de Salud en la reactivación del país. De acuerdo con el Obispo de la Diócesis de San Isidro del General Mons. Gabriel Enrique Montero, ya se trabaja en la apertura de las parroquias y algunas filiales. Eso sí, fue claro en hacer un llamado a la población adulta mayor para que no asistan a los templos durante los horarios de las misas que se estarán anunciando. indicó que esta es una población de riesgo que no quieren exponer tampoco a los niños menores de 12 años. Ya sabemos que se reabrirán parcialmente los templos, parcialmente, porque se abrirán nada más para la Eucaristía. Siempre con la limitación por ahora de 75 personas en cada Eucaristía donde quepan. Hay iglesias que no podrían, distanciándoles, no cabrían 75 personas porque tienen que admitir a menos en cada Eucaristía. También hay que recordar que se nos prohíbe totalmente la participación de adultos mayores y también de niños menores de 12 años. Esa es una medida dolorosa, pero pedimos comprensión y mucha fortaleza en la fe a todos los hermanos nuestros que por esas razones, y desde luego otro tipo de complicaciones que hagan demasiado riesgosa la participación, aunque no fuera de un adulto mayor, pero que ya saben que no podrían participar. Solo podrán ingresar 75 personas a los templos, eso sí, podría ser menor según la capacidad del lugar. Ya después se van a decir durante la semana, aquí para la catedral, por ejemplo, por ejemplo, avisar ya el horario de las misas de aquí, los lugares o filiales donde se piensa abrir, esperamos contar ya con los permisos de funcionamiento, y también el horario de las misas como se celebrará en las comunidades o filiales. Durante esa semana se darán a conocer los horarios. El obispo dijo que esperan contar con los permisos respectivos de funcionamiento.